Así de claro han hablado Borja Thyssen y Blanca Cuesta. Han dicho lo que piensan después de reflexionar muy bien lo que iban a declarar delante de las cámaras de televisión. Jessica Bueno, la novia de Kiko Rivera, por otro lado, ha hecho lo propio para hablar de su futuro que pasa por boda y embarazo. Muy buenas tardes. Si bonita es la sonrisa de Jessica, más bonitas son las palabras que dedica tanto a su novio como a Isabel Pantoja. Las escuchamos después. Vamos a avanzaros otros temas también interesantes. Hola, ¿qué tal? Ya lo habéis visto. Hemos estado con Vicky Martín Berrocal y hoy os contaremos de qué hemos hablado con ella. Esto va por cuenta gotas. Primero habló Elena Tablada, luego su madre que también se llama Elena Tablada. Y ahora lo hace su abuela, que mira, también se llama, cómo no, Elena Tablada. Está claro que las Tabladas no están por la voz de quedarse calladas. Ya sabéis que no perdemos la oportunidad de saber cómo se encuentra José Ortega Cano. Y como no podemos ir a visitarle al hospital, ni podemos ir a verle a su casa, como hacen sus amigos y familiares, pues lo hacemos con la gente que la ha visto recientemente. Es el caso de su sobrina, Rosario Moedano. Bueno, pues vamos a seguir con más cosas que nos hemos quedado con las ganas de saber cómo se encuentra José Ortega Cano. Y seguro que Rosario Moedano nos puede informar. Y ella quería tener una niña. Esa es su ilusión. Y ya que está embarazada, le hemos preguntado más al respecto. Carla Goyanes. Bien, pues hemos escuchado a Blanca Cuesta hablar de una mentira como una catedral. Y ahora es Borja Thyssen el que no deja en muy buen lugar a su propia madre, la varonesa Thyssen. Bueno, vamos con buenas noticias. Prácticamente 5 millones de personas acudieron a la fiesta del Día Internacional de la Mujer. Cuéntame cómo pasó fue el protagonista. El Minuto de Oro no podía ser otro que precisamente el momento de la gran celebración que prepararon las chicas. La serie ha batido un nuevo récord de temporada esta noche. Vamos a divertirnos tanto como con las chicas de Cuéntame cómo pasó. ¿Cómo? Con Rafa Nadal podríamos decir aquello de si tú me dices ven, lo dejo todo. Y si es por una buena causa, mejor. Por eso a su cena benéfica no podía faltar su novia Shiska, sus padres, su hermana Paz Vega y su marido Orson. Bueno, nos cuento más. No queremos decir ya tan pronto eso de que los globos son la antesala de los Oscars, pero es que en el fondo es verdad. Y como Pedro Almodóvar acaba de ser nominado en este caso, nos gusta adelantar acontecimientos. Y todo gracias a La piel que habito, película en la que participa Televisión Española. Había muchos comentarios sobre una posible ruptura entre Lynn Cortés y Vicky Martín Berrocal, pero nos faltaba la confirmación de Vicky para poderosla mostrar. Y es lo que hemos hecho. La hemos entrevistado esta mañana y hemos hablado con ella de muchas cosas. Y además os digo que la diseñadora está deseando volver a vestirse de novia otra vez. Declaraciones impactantes. En breve os mostramos todo lo que han declarado. Confirmado. Pocas cosas hacen que la duquesa de Alba no cumpla con su agenda repleta de actos. Esta misma mañana ha estado en Toledo. Queríamos verla recuperada y con una sonrisa de oreja a oreja. Y hoy se ha producido por fin esa imagen. No solo eso. Jessica Bueno ha concedido su primera entrevista tras el duro momento que le ha tocado vivir y lo ha hecho. Vestida de novia. Kiko Rivera, fíjate lo guapa que está tu chica de blanco. Vete tomando nota. Os hemos ido mostrando las impactantes declaraciones que han hecho Borja y Blanca con respecto a su relación con Tita Cervera. Bien, pues si antes éramos optimistas en cuanto al posible acercamiento entre ambas partes, ahora estamos un poquito menos. ¿Qué es con ella? Es rara, excéntrica, tiene un montón de manías, pero también tiene un talento fuera de lo común. Y eso en Lady Gaga se nota en esto, efectivamente, porque ha llenado este año pasado sus bolsillos muy bien. Ha salido a la lista de las cantantes que más ganan y con todas ellas nos despedimos. Y además, aprovechamos para despedirnos con las más ricas. Sed buenos. Mañana volvemos con más corazón. Chao.